¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿En qué hemos encontrado este vídeo y nos parece perfecto para contar que qué tiene mucho chocolate, es irresistible, muy grande, también para poner la variedad de productos, el precio, la web, las redes sociales, el teléfono de atención al cliente, una breve historia de la compañía y estas camisetas con el logo. A ver, mueve las camisetas que no se ve la tortuga. Ahí, perfecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Cooking? ¿Qué? ¿Cooking? ¿Cooking? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cooking? ¿Qué? ¿Cooking? ¿Qué? ¿Cooking? ¿Qué? ¿Cooking? ¿Qué? ¿Cooking? ¿Qué? ¿Cooking? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Sé calcular la raíz cuadrada de 13. Puedo predecir en qué momento exacto un huracán tocará tierra en las Bahamas. Pero no puedo comer un qué. Mister Brown, porque no tengo cuerpo, ni manos, ni lengua. Buáááá. Buáááá. Quisiera llorar, pero tampoco puedo. ¿Qué? 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 ¿Y ahora qué? Mira el centro de la imagen fijamente. En cinco segundos aparecerá ante ti algo que realmente deseas. Nosotros no pondremos ninguna imagen. Lo que verás está todo dentro de tu cabeza porque lo deseas. Y a un precio increíble que también te gusta. Y que tampoco hemos puesto nosotros, porque aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Six, five, four, three, two, one. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Adivina cuál de estos tres será el nuevo qué? Ah, casi. Otra oportunidad. Uy, bueno, ahora una pista. Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Ofertón! Si tú quieres un qué, yo te doy un qué. Si tú quieres dos, o yo te doy tres. Si tú quieres un qué, yo te doy un qué. One euro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué introduces the new and fully super extremely ultra slowest ever slow motion camera? Pero si eso es una foto. No, it's the new and fully super extremely ultra slowest ever slow motion camera. Bueno, pues yo veo una foto. Que no es una foto, que es un vídeo, c***o. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Game over! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué?